Me gusta mucho su team, tío Parece que está muy bien construido, tío, el equipo Great Tass le fastidia, eso sí Y Volcarona si se lo juego bien también No sé si piquear Goldengo o Iron Bandle a la back No me gusta mucho el dragonito aquí Pero Goldengo o Iron Bandle me parece bastante decente Iron Bandle Es Iron Bandle El Cover Clock en Goldengo es para que no te tiren salcure, tío Y te ganen, literalmente Vamos, Focus Vamos a guiarlos Ok Vamos a guiarlos Vale Taunt Garganacle Vale, ok Taunt Garganacle lo va a hacer Ok No, cabrón Estoy aquí en directo Muy buena play por su parte Que gracia tiene que irte a jugar si no comentas las jugadas Hombre Me ha tirado el Theragos directamente El turno este es muy bueno Brother, estoy jugando un torneo O sea Creo que justamente No es el plan que comente las jugadas cuando me pueden snipear Vale, he jugado muy bien el turno Ha tirado el Theragos aquí Theragos Vale He jugado muy bien el turno, tío Estoy muy, muy, muy por detrás Es la PTC Es de Francesco Bardini Vamos a ver Vale, buen daño Crítico Garganacle Y quedo Vale He tenido suerte He tenido mucha suerte Onda Trueno Y salazón Vale, le acabo de desear muchísimo al pobre Vale Vale, me ha hecho cero daño La cosa es que el Garganacle suyo Me fastidia mucho con el Theragos ahora mismo, ¿vale? El Garganacle es muy bueno contra mi equipo O sea, demasiado Estoy fastidado Encima él puede leer perfectamente este turno, tío Porque claro, yo estoy encerrado en superdiente con mi Mouse Call, ¿vale? Solo puedo tirar ese movimiento Porque me ha mofado ¿Qué pasa, Theragos, tío? Bueno, bien jugado Bien jugado Supongo que aquí la clave es Bajarse a todo Excepto al Garganacle y ganarle por tiempo Es lo que estoy viendo aquí Vale Entraga con Among Us, ¿no? Vale, vale, ok Se paraliza, vale Un poco coñazo, pero bueno Está bien Está bien, está bien Abrazo, me quito la Sash No quería habilitar a la Sash Pero bueno Vale Aquí tengo que hacer sí o sí una jugada Que es esta Tengo que instalearle básicamente, gente Ese es mi game plan Tengo que quitarme a todos los Pokés Y dejar al Garganacle El último Y ganarle por tiempo Es mi única win condition ahora mismo En este punto de la partida No se puede hacer mucho más, ¿eh? Salazón Buen daño Es pobre Vale Sí, me mata el salazón, tío ¿Por qué se ha mencionado a Nemesis ahora? A ver, sería la polla Tirarme a Anzaleteo Señuelo aquí Y después Es que También puede tirar White Ward Esa está movida Lo voy a hacer esto A ver si no me paralizo Vale, he tirado a Among Us Puede ser que entro con Guillardos Vale, vale, ok Pero ayer le hice yo Right a él No es la mía Yo creo que bueno, que da igual La mención Nunca Nunca resta Vale, bien No sé si me ha dado tiempo Tengo Iron Bundle No tengo Goldengo ¿Activo la valla? Sí Es un problema Está jugando muy bien con el Garganakel ¿Qué pasa, Colme, tío? No sé si me ha dado tiempo Mucho daño. Tengo que tener suerte, tío, ahora mismo. En este punto de la partida. Él no está en el mejor spot. Vale, retira a Giardos. Con Among Us he tirado Hitwave, vale. No sé si he tirado Whiteward. Vale, he conectado el hidrobomb. Crítico. Vale, esto era lo que necesitaba, eh, para ponerme en la partida. Vale. Esto era algo necesario para meterme en el game. Salazón. Vale. El problema es que ahora me dejé ya a menos de mitad de vida. Y puede tirar Protect. Es la movida. Vale. Vamos a hacer esto. No, no hay sniping. No estoy haciendo sniping, es imposible. Pero estoy jugando un torneo y no quiero que... No quiero perder una partida de un torneo porque alguien me snipee. O sea, sería ya ridículo. No cosas que me lo hagan en ladder. Bueno, está bien, pero... Protect Garganakel, vale. Protect, Protect, de locos. He leído muy bien el turno. He leído muy bien el turno. Segundo. Tiene White Ward. Pero eso está jugado. Eso está jugado. Retira Garganakel, vale. No, no, no. Hit Wave y... Y arremetido. Vale, bien. Bien, bien, bien. No sé si la gano, el puto Garganakel. Puto Garganakel, loco. Vale. 49 segundos le quedan. O sea, que le puedo ganar por tiempo. Le puedo ganar por tiempo. Sí, tengo ganas de ganar. Tengo ganas de ganar. Ahora mismo. Protect. Buena jugada. Yo tengo que hacer Focus al Garganakel. El Lillardos no hace absolutamente nada en partida ahora mismo. Vale. Voy a tirar Onda Trueno, supongo. Claro. Tengo que tirar Onda Trueno. Sí, sí. Si la jugada es clara. Pues es que he tenido mucha suerte. La quemadura no... Permite que no me mate... Al Great Task. The Waterfall. Es que cambia mucho la partida. Quince segundos le queda. Quince segundos le queda. Pues... Creo que la pierde. Vale. Quince segundos de game. Nada, pierde la partida por tiempo. Ya está, ya se le ha acabado el tiempo. Ganamos el game 1. Hemos tenido suerte, eh. Las cosas como son. Hemos tenido mucha suerte. Retira el Garganakel. ¿Y qué hace? Ah, le da info de lo que le queda. Roaring Moon. Está bien. Ha piqueado a Roaring Moon. Está bien saberlo. Y por dentro. Necesita buscando ganar por tiempo, güey. Es que aún así se... A él se le acaba el tiempo. Vale. Vale. Game 1 para nosotros. Le he robado realmente. Las cosas como son. Hay que hablar con propiedad. No... No he jugado mejor que mi rival. Pero bueno. Pokémon es como es. Hay que decir que al menos las wincondition yo las he exprimido. Eh... Y para tener suerte pues tienes que exprimir las wincons. No hay más. Vale. Game 1. Vamos a por el game 2. Garganakel Golden. El turno 1 es tricky, eh. Aquí para ambos. El turno 1 yo puedo tirar muchas opciones. Retira a Goldengo. Uf. Lo he leído muy bien, eh. Bo. He jugado muy bien el turno. No sé si he tirado al Teraoss con su Garganakel. Pero vamos. Lo he leído muy bien. Ha tirado al Teraoss. Vale. Turno 1. Vale, vale. Está bien, está bien. No me incomoda para nada. Vale. Superfan y Nastyplot me ha tirado. Sin Tera. Me ha tirado Salazón, imagino. Salazón. Vale, está bien. Soy Cover Claw, Garganakel. Ahí Goldengo, eh. Por lo tanto, no... El efecto secundario no se aplica. O sea que no me voy a tirar nunca a... Ahora voy a hacer esto. No me voy a tirar nunca a priori el... El Salazón al Goldengo. A priori. Recordad, Goldengo no le puedes tirar ningún Priority Move. O sea que ahora mismo... Tampoco es jugar con Delay. Sí, claro. Pero es que he empezado el stream antes. Entonces... Pues el Delay aquí no existe. Vale, esto es guardia. Vale. Bien, bien, bien. Otro Nasty. Estoy jugando muy bien con el Goldengo. Bueno... Moffat. Perfecto. Perfecto, perfecto, además. Muy bien. Claro, si te tiran... Si te tiran Slar... No te va a bajar el ataque especial. Si te tiran Chilling Water... No te van a bajar el ataque. Va. A ver qué hace este turno. Vamos muy por delante. El pick de Goldengo ha sido clave de cara al tercer... Al segundo game. Pon Delay en vez de cambiar la imagen. Gente, que estoy... Llevo tres horas de streaming. O sea, es imposible que ponga Delay. No voy ahora a reiniciar el stream. Vale, matamos al Guiardos. Perfecto. Salazón. Vale, bien tirado. Por su parte, me rompe la Sash. Bien tirado, bien tirado. Goldengo. Vale. Vale. Gonzalo, habría que subir este best of three para mañana. No si estás por aquí. Protect, vale. Vale, vale. Protect, protect. Nah, GG. Ya está, se ha acabado el game, diría yo. Creo que ya lo tengo, eh, gente. El Terra Steel ya... Me tiré a Goldengo. Amongoose. Vale. Amongoose. No mato. Activo, vaya. Es que no puedo hacer nada ya. Si le daba forfeit casi que me agarraría... Es que no, no puedo hacer nada. Ya he literalmente ganado. El game 2... Ha sido una millada, eh. Ha sido una puta millada, cabrón. Sí, estoy jugando el torneo. Vale, GG. GG, 2-0, gente. Ganamos. ¡Ganamos!